Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio Satch 94.5. Hola, ¿cómo están? Yo feliz aquí, me ven ya con libro en mano. Me encanta cuando tenemos libros para conversar aquí en el programa. Me siento además muy afortunada de poder tener estas maravillas recién salidas del horno. Tengo aquí el libro Guerra, Tragedia y Destino. Bueno, una historia súper interesante que nos va a llevar a esa guerra que yo creo que todos tenemos en mente, la Guerra del Pacífico, pero con un protagonista del cual vamos a estar conversando el día de hoy. Así que vamos a irnos hasta el siglo XIX de nuestra historia para ir viendo algunos de los episodios que ocurren en este libro que vamos a ir compartiendo con ustedes en el programa de hoy. Nos acompaña el autor de este libro, Pablo Razuriz Montes. Bienvenido, Pablo. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Pablo, ¿cómo te lanzas o cómo surge la idea de escribir este tremendo libro que es voluminoso? Tiene una serie de detalles, de investigación. ¿Cómo es esta idea? Bueno, una cosa es ser aficionado a la historia y otra cosa es ser escritor, digamos. Mi génesis como escritor nació con una humorada, una autobiografía media cómica que escribí hace algunos años, que se editó en Amazon en formato digital. La leyó un amigo que era gran bibliófilo y me dijo, oye, tú tienes talento para escribir una novela. Ahí tenía en la mente muchos años escribir algo sobre la historia de Chile. Me apasiona la conquista y también la guerra del Pacífico. Empecé a hacer algo relativo a los personajes de la conquista, pero la verdad es que hay que ser muy sumamente erudito para abordar un tema tan remoto como aquel. Claro, 500 años atrás. Como aquel. Cuesta menos abordar este tema del siglo XIX por la cercanía y por la cantidad de fuentes que hay que me permitieron hacer un trabajo, desde el punto de vista histórico, bien acucioso y detallado. Bueno, me imagino que te habría llevado bastante tiempo. Cuentas además tú, aquí en la contratapa, que eres viajero, empedernido. ¿Cómo fuiste armando la trama de este libro? Mira, el personaje en rigor es un personaje mitad ficticio y mitad real, digamos. En algún minuto yo leí sobre la historia de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Chile al cabo de la guerra, cuando Chile estaba ocupando Lima, después de las derrotas de la campaña de Lima por parte de Perú. Y me llamó mucho la atención porque hay una historia soterrada en tensiones muy fuertes entre las expectativas de Estados Unidos, las expectativas de Chile de lo que debería ser el epílogo de la guerra. Pero en algún minuto fui con algunos amigos de visita a Pizagua y en realidad quedé conmovido con el lugar, digamos, lo que significó una gesta bélica que demandó un esfuerzo que hoy día es incomprensible, digamos, para los hombres de hoy, de manera tal que me extendí en la novela y abarqué todo ese periodo. Entonces, la construcción del personaje es en parte, en la parte bélica propiamente tal, un personaje de la vida real y en la parte, llamémoslo los antecedentes, el viaje a Estados Unidos, sus actuaciones como espía, en fin, es un personaje ficticio. Don José Antonio Urzúa Ortúzar. Así es. Este personaje, ¿no? Que da vida a este libro, guerra, tragedia y destino. Bueno, aquí para, de todas formas, como tú decías, hay episodios de la historia que a lo mejor son más difíciles de contar porque están muy lejanos, no hay tanta documentación. De todas formas, para armar un libro así, hay que estudiar mucho. Sí, me encontré con un verdadero obra extraordinaria, que no es una obra histórica, sino que es recopilación de Pascual Ahumada, donde yo lo que le decía a algún comentarista por ahí, que con Pascual Ahumada se podría hacer no una novela, sino que mil novelas, porque son tres, cuatro tomos de papel biblia de documentos y documentos y documentos y documentos, no solamente chilenos, sino que peruanos, europeos, norteamericanos. Es un trabajo titánico el que hizo ese hombre y la verdad es que la historiografía está en deuda con él porque hay mucho material ahí para... Yo no lo había escuchado. Pascual Ahumada es un personaje del que se conoce muy poco, es un profesor de Estado que en algún minuto, por ahí por el año 1910, recibe un encargo, parece ser que fue el ejército, de hacer esta recopilación. Ahora lo que no se entiende es cómo obtuvo documentación que ya era remota porque están en los diarios, los diarios británicos, franceses, españoles de la época de la guerra. Entonces, en verdad es un trabajo extraordinario, es casi como un José Toribio Medina, pero del episodio de la guerra del Pacífico. Entonces, con él me permitió armar en base a partes de guerra y naturalmente los historiadores de la guerra que son Vicuña Maquena, Bulnes y cómo se llama, hay otros más que han escrito opúsculos o crónicas. Hoy día está muy en boga en la historiografía peruana, recuperar un poco de una historia no tan, llamémoslo así, epifánica. O sea, le bajaron el tono tanto los chilenos como los peruanos en perspectiva de tiempo y se trata en los episodios históricos con más objetividad y eso es muy valioso por parte de recopilar la versión de los contendores, porque ya no somos enemigos. Claro, además que es tan distinta la historia como se cuenta en Chile, en Bolivia, en Perú. El otro día conversábamos de eso también aquí en este programa sobre la guerra del Pacífico, que es bien diferente la perspectiva. Bueno, nos cuentas estos documentos, estas publicaciones que te encuentras, pero además de eso hay que manejar de una manera cómoda o cercana cierto lenguaje de alguien que está en la guerra, que no es lejano yo creo para la mayoría. Tengo que confesar que están intercaladas cartas ficticias, cartas inventadas por mí y en algún minuto tuve la intención de escribirlas según la gramática de la época. ¡Qué difícil! Llegué hasta la mitad, esa es la verdad. Me tuve que renunciar porque es extraordinariamente complicado, digamos, uno incurre en errores, etc. Así que se va a tener que imaginar cómo escribían el lector porque están escritos en el idioma nuestro del siglo XXI, digamos. Bueno, es el que estamos familiarizados y entendemos más rápido, yo creo. Pero bueno, de todas formas es un tremendo trabajo. Pero hay que ponerse en esa época, además, que es diferente. De repente uno ve una película y se le van detalles así de cosas que no existían para la época. Pero en este caso, por ejemplo, aquí tengo abierta una página donde habla de las mulas por decir, hoy día ni nos acordamos que hubo un tiempo en que las cosas se llevaban en mula, por ejemplo. Sí, sobre eso me ayudó Rafael Mellafe, que es el editor, que es un gran erudito y sabía cuántas mulas se necesitaban para cargar una cureña. En fin, una serie de detalles que la historiografía, en el caso de Rafael, digamos que es un historiógrafo, un historiador con datos duros, me permitió avanzar. Y, naturalmente, como digo, Pascual Ahumada con sus detalles originales, documentarios originales, digamos, de primera fuente. Entonces, se puede colegir, o sea, se puede armar una historia con bastante precisión, en rigor. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir este libro? Es que, como digo, me impacta porque va contando la historia con mucho detalle. Por mucho que tú digas, es como mitad ficción, mitad realidad o hechos reales. Tiene muchísimo detalle, además de toda esta gran investigación que hiciste, escribir todo esto, ¿no? Sí, me pasé por el desierto. Por ejemplo, los peruanos hablan de la traición de Daza, que es el que los dejó en la estacada, llamémoslo así, en la batalla de Dolores. Pero cuando uno camina por el desierto y reconoce las dificultades que se tenían, es decir, Daza tenía dos opciones, o mandar a su gente al matadero, que era avanzar a defender las posiciones peruanas, o retirarse, que es lo que hizo. Entonces, hay alguna comprensión de las decisiones que a uno le llegan por el contacto físico con los lugares, que son extraordinariamente difíciles. O sea, por ejemplo, la logística peruana fracasó porque no destruyó, no destruyó infraestructura que los chilenos les permitió usar. Es decir, hay una historia, y en Bulnes, que, bueno, podría hablar media hora de todo esto, pero hay una historia en Bulnes que dice que no la traté en la novela, que en la noche anterior al desembarco de Pizagua, él llama a Vergara y le dice, Vergara, tenemos que volvernos de vuelta a Antofagasta. ¿Por qué? Porque el cálculo que he hecho ahorita ahora de las desaladoras, de la provisión de agua para los combatientes, mire, el cálculo que tenemos es que la resistencia va a durar mediodía y la gente se va a morir de sede en el campo de batalla, tenemos que volver. Entonces Vergara le dice, mire, si volvemos, usted deja de ser ministro, y si deja de ser ministro, cae el gobierno, y si cae el gobierno, perdemos la guerra. Echémosle para adelante. Entonces uno se da cuenta cómo la historia se arma por azares, por situaciones azarosas, y verdaderamente decisiones que son titánicas en el momento respectivo. Es bien admirable eso. La guerra tiene eso, que es un choque de voluntades. Hay mucha gente que dice, tú eres felicista, ¿por qué escribes tanto de la historia? Es que la guerra, ahí hay una frase de Ortega que a muchos lo escandalizó, que la cito en la... La guerra es una expansión de la voluntad humana como pocos fenómenos de psicología humana hay. Entonces ahí se demuestra decisión, voluntad, coraje, flaqueza, todo se demuestra en pocos minutos, en pocas horas, digamos. Así es, más allá de que obviamente no creo que a nadie le guste la guerra, pero saca eso de los seres humanos. Te invito a que hagamos una pausa, Pablo, para el regreso seguir conversando de... Yo me quedo aquí con muchas preguntas de este libro que estamos compartiendo con ustedes, Guerra, Tragedia y Destino. Así que ya vamos a seguir conversando más de lo que traen estas páginas al regreso. Hoy estamos conversando con Pablo Errazuriz Montes de esta novela histórica. ¿Sí la puedo llamar así? Sí. ¿Sí? Hay mucha polémica entre novela histórica y historia novelada. Sí, bueno. Guerra, Tragedia y Destino que nos lleva a esa gran guerra que todos tenemos en mente, la guerra del Pacífico. Mencionábamos de todos estos detalles que hay que indagar. Tú decías estar en el desierto. Me hiciste caer en cuenta de algo que nunca había pensado, a pesar de que aquí en el programa hemos hablado en distintas ocasiones de la guerra del Pacífico. Y es que para entonces no hay agua. Porque hoy día si uno va al desierto, abre la llave. Bueno, a lo mejor no es agua que uno puede tomar en ese instante. Tiene muchos metales, qué sé yo. Pero en esa época, no. No, efectivamente. Es decir, yo estimo que los episodios de la guerra fueron un éxito para los chilenos en virtud de que había muchos soldados, mucha tropa que estaba familiarizada con el desierto. Básicamente los habitantes de Atacama. Y que indujeron a que los habitantes de la zona central de Chile fueran rápidamente adaptándose. Y en ese sentido hay que decir que todas estas zonas eran virtualmente deshabitadas. Entonces, también no era como ahora que pasa un avión con un dron y te identifica dónde están los puntos geográficos. Había que mandar a la caballería a una labor verdaderamente titánica que por lado y lado, digamos. Porque también los esfuerzos que desarrollaron los peruanos fueron titánicos para defender esto. Así que es un escenario bélico muy especial. Yo diría único en el mundo, el del desierto. Totalmente. Además, a veces nos quedamos por el mismo combate naval de Iquique en pensar que la mayoría de las batallas se dan en el mar. Y no es así. Claro. Bueno, eso está sumamente documentado, sí, todos los esfuerzos que se realizaron. Pero la cuestión es que esta novela no es puramente de guerra, sino que es una trama donde la guerra forma parte de esta trama. Y el lector al principio se va a preguntar por qué partió por Estados Unidos, digamos. La verdad es que no tiene, como que en un principio no tiene mucho sentido si se llama guerra, tragedia y destino. Y sale una foto del general Lynch en la tapa, por qué partimos por Estados Unidos. Y de a poco el lector va a ir enganchando esa vivencia con los episodios finales de la guerra después de la toma de Lima. Bueno, te me adelantaste un poquito junto a la pregunta que tenía en mente que te iba a pedir que nos contaras eso, ¿no? Los escenarios donde ocurre esta novela. Sí, los escenarios que he tratado de reconstruir de manera rigurosamente histórica. Por eso yo tengo unos amigos que viven en Nueva York. Les pedí que me dieran su feedback y que son historiadores. Traté de representar lo que era Filadelfia, lo que era Nueva York, lo que era Cuba en esa época, que era un territorio ultramar de España, hay que recordar. Y también hay que recordar que Lynch fue, ¿cómo se llama?, un activo vinculador de Chile con España porque en ese momento las relaciones diplomáticas estaban rotas desde el año 1865 donde Chile le declaró la guerra a España en este diferendo en que participaron con Perú. Bueno, él urdió, Lynch urdió, entonces es muy importante el escenario de Cuba porque es una especie de pivote dentro de la labor de, llamémoslo así, de inteligencia militar que se desarrolla y que incide en los resultados de la obtención de la paz, valga la redundancia. Entonces, están retratados esos escenarios, Estados Unidos, Cuba y, por supuesto, la Lima en paz, la Lima que precedió a la guerra, que era, hay que decirlo, una ciudad muchísimo más elegante, más rangosa, más adinerada y con mucho mayor presencia de lo que se retrata ahí que es un capitalismo mundial en ciernes. Ya estaban los bancos, los grandes bancos de la época instalados en Lima ni remotamente estaban instalados en Santiago, algunos tenían oficinas en Valparaíso. Entonces, la importancia social y económica que tenía Lima era muchísimo mayor que la de nuestras ciudades. Importantísimo detalle este que nos cuentas, ¿ah? Efectivamente, efectivamente, la cantidad de gente adinerada y cultivada que había en Lima era muy superior a la que había en Chile en esa época, hay que decirlo. Importante, sí, porque a veces además da la dimensión de con quién estábamos en guerra. Claro, hay un adagio que dice hacerse un Perú, es decir, en los centros de riqueza mundial en esos años, que eran Londres y París, fundamentalmente, Estados Unidos todavía no se levantaba como una potencia económica, hacerse un Perú era un dicho que significaba riqueza de la minería. Entonces, los bancos globales, que eran la Casa Dreyfus en esa época, estaban instalados en Lima y estaban instalados con edificios institucionales como se usa hoy día. Entonces, ese es el retrato que quiero develar a través de la presencia del personaje en su época, llamémoslo así, de ejecutivo, si se pudiera comparar, de hombre de negocio en Lima. Bueno, aquí también está Lima, Callao, pero también se menciona Valparaíso. Bueno, Valparaíso tiene una presencia romántica ahí. Es donde el personaje quiere establecer su, llamémoslo, nido, su Itaca, como le dice a quien va a ser su mujer. Y que, bueno, lamentablemente también es un hecho histórico del personaje. Fallece, no es un spoiler porque está en la primera escena del libro, fallece su mujer, como lo que padecían muchas mujeres en esos años, muere de parto, ¿ya? Había muchas mujeres que no resistían el parto y fallecían. Entonces, ese es el origen de la viudez de nuestro personaje, que lo agarra y lo lleva como una tromba en una corriente hacia la guerra. Las tiene todas, por así decirlo. Bueno, por eso el libro, ¿no? Guerra, tragedia y destino. ¿Qué más le podía pasar a este hombre? Hay que leerlo aquí. Estaba yo mirando estas cartas que tú decías que intentaste escribirlas en el lenguaje de la época. Qué entretenido hacerlo, porque además hoy día ya no enviamos cartas. Y antes eran el medio de comunicación. Era el medio, sí. Yo tengo que contar que durante la escritura del libro fallecieron mis padres y me hice cargo de todas las cosas que... Y de pronto encontré un paquete, un paquete que contenía las cartas de amor de mi abuelo a mi abuela. Entonces, cuando vi el idioma, la pulcritud de escritura y qué sé yo, en eso me inspiró para escribir algunas cartas, ya sea de amor o de padre e hijo, en fin. Había la imposición de un estilo literario en las cartas que lamentablemente hoy día no existe con la inmediatez, ¿no? Estoy pensando en los mensajes de WhatsApp que hoy día se escriben que ponen K en vez de Q, U, E, Q y así una serie de cosas. Y unas faltas de ortografía que a mí me dejan el ojo temblando. Sí, así lamentablemente es, pero vivimos en otra época y esa es otra cosa que te quería inducir a comentar. Que yo he tratado, con mis escasos talentos, en retratar a los hombres y las mujeres como eran los hombres y las mujeres. Mira, hay muchas novelas históricas, no voy a nombrar autores, pero bueno, hay algunos que son novelas históricas muy remotas, entonces comprensibles. Pero hay muchas novelas históricas donde los personajes son personajes del siglo XXI que los llevan y los instalan ahí y piensan. Tienen una cabeza de hoy. Claro, piensan, reaccionan, sienten como habitantes del siglo XXI. Yo trato de reflejar en eso, en la manera de ser de los habitantes del siglo XIX, que es distinta. No tan distinta, pero es distinta. Quiero que conversemos de algunos de esos códigos sociales, yo creo que eran distintos a los que hoy tenemos. Por ejemplo, las cartas que nos decías recién. Claro, por ejemplo, la autoridad paterna con relación a las damas. Las hijas, claro. A las damas. Hay una sensación de reacción, por ahí hay un romance que no puede ser por parte del personaje, con una persona que iba a pertenecer al otro bando en pocos años más. Y trato de que el padre le explique de la manera más. Y en eso se sintonizaba lo que era la autoridad de los padres, genéricamente, no de padres peruanos ni chilenos. No, era de la época para todo. Era como se estilaba por... Entonces, quiero que sigamos hablando de esto que nos contaba justamente. Cómo nos movíamos, bueno, nuestros ancestros ya, según esos códigos de comportamiento, de conductas sociales que existían para la época. Vamos a ir a hacer una pausa y ya volvemos. Seguimos conversando hoy día aquí en el estudio con Pablo Errazuriz, el autor de este libro que tengo aquí en mis manos, Guerra, Tragedia y Destino. Bueno, conversábamos de las ideas, la mentalidad, la forma de operar, digamos, de la época mencionada a los padres. Claro, antes incluso era una tragedia que muriera el mantenedor de la casa en el fondo, si es que se quedaban las mujeres solas, porque no tenían permitido trabajar, tenía como la tuición, digamos, de la esposa y de las hijas. Exactamente, exactamente. Y bueno, ahí se forma un conciliábulo con el socio para poder mantener a su hijo huérfano, en fin. No era cuestión de que una mujer saliera a buscar pega, como hoy día sucede, digamos. Tenía que someterse a la autoridad de algún varón que le proveyera. Ese también era un cambio que era propio de la época, o sea, una diferencia que era propia de la época. Sí, bueno, y las razones del matrimonio eran diferentes, ¿no? Naturalmente, naturalmente, se había que conciliar un montón de cosas y entonces ahí va a haber una tragedia que va a haber los lectores y lectoras de un romance imposible que tenía una razonabilidad, llamémoslo así, familiar, evidente, pero que los amantes no la comprendían muy bien, digamos, como eso sigue sucediendo. Ahora que mencionas esto, porque una cosa es que encuentres un personaje que le puedas agregar situaciones, digamos, que no ocurran en la historia real, pero de ahí a ir armando la historia tiene que ver con, bueno, no sé, los escritores no siempre quieren revelar esto, pero con este personaje y su vida real, con situaciones que te pasaron a ti, situaciones que le pasaron a personas que has conocido, ¿cómo fuiste armando todo este hilo conductor de la novela? Sí, sobre eso te quiero comentar de que hay una cierta diferencia con el editor, en términos tales que al personaje le pasan muchas cosas. Entonces, me decía, no serán demasiadas las cosas que le pasan al personaje, porque efectivamente hay episodios como, por ejemplo, la defenestración del coronel Letelier, que era el comandante de la fuerza a cargo de la guerra de la sierra, la presencia de John Thomas North, cuando Balmaceda ya era ministro de Relaciones Exteriores, donde se gesta la pugna que desencadenó en parte la posterior triste guerra civil del 91. Es decir, entonces, él es testigo. Entonces, yo lo que le dije, bueno, pero si es un personaje ficción, si la idea es acompañar al lector en episodios históricos que son muy interesantes. ¿Por qué? La pregunta es cómo John Thomas North llegó a hacerse prácticamente dueño del salitre chileno. Ahí está la explicación. Fue una circunstancia, llamémoslo así, accidental. Chile necesitaba mantener la continuidad en la producción del salitre y reconoció los títulos de Perú y eso generó una consecuencia que fue indeseada en el largo plazo, pero que en el corto plazo era necesaria. De todo eso es testigo el mismo personaje. Entonces, la pregunta, claro, me decía el editor, ¿será creíble que esté en todas partes? A lo mejor no, pero esa es la licencia que uno tiene con la ficción, digamos, de acompañar al lector con su personaje, digamos. ¿Qué es lo que pasa con James Bond, con Ulises cuando viaja hasta Itaca, digamos? Que le van pasando muchas cosas. Bueno, claro, y además uno aprovecha, yo creo, también de vivir ciertas situaciones que a lo mejor le hubiera gustado experimentar a través de los personajes de un libro. Bueno, en todo caso son creíbles, ¿no? Como esa serie, ¿te acuerdas que había un gallo que salvaba a Estados Unidos de la guerra nuclear como diez veces durante un día? No, este es creíble, creíble. Así que no se preocupe el lector que no se va a encontrar con exageraciones. Te quería preguntar también por la portada, Pablo. Esta imagen de, ¿a qué representa? ¿Qué zona? No sé si una batalla en particular. Sí, ese cuadro es del pintor Mochi, tiene una historia. Mochi era un pintor italiano, lo contrató el ejército, o el gobierno, no sé muy bien, en el siglo XX, para que replicara episodios de la guerra del Pacífico. Se le pagó a Mochi, Mochi fue a, se supone que fue a Lima, y ese es un episodio de ese cerro Santa Teresa, desde donde se combatió hacia el cerro de atrás, se llama el Morro Solar. Eso está ambientado en el combate de Chorrillo, ¿ya? Pero yo fui a Lima, y no es así. Se anduvo, como dicen buen chilenos, tarreando el señor Mochi. No fue, parece, al lugar. Parece que no fue al lugar, porque el Morro Solar es mucho más abrupto, el valle es mucho más plano, consecuencialmente era mucho más difícil subir el Morro Solar, y había que tener mucho mejor puntería, pero bueno, el cuadro quedó muy bonito, y retrata precisamente al general, al general Lynch en el momento que da unas órdenes ahí. El cuadro es mucho más grande que lo que aparece ahí, retratado ahí está en el Museo Histórico Militar. Tengo pendiente yo ir a ese museo. Bueno, qué interesante historia. Me gusta a mí a veces que conversemos de las portadas, porque tienen toda una historia detrás por sí misma, esto que nos cuentas, yo creo que ocurrió con muchos extranjeros que los trajeron a América Latina a ilustrar parte de nuestro paisaje, nuestra naturaleza, y el resultado no siempre era igual. No siempre era el idióneo, pero está muy cerca, por lo menos los personajes están muy bien retratados. Eso sí, eso sí. Bueno, hay aquí un personaje que yo quería preguntarte, que sale mencionado en la portada, en la primera página del libro, que es justamente, como lo decías, quien aparece supuestamente también aquí en el centro de la portada, Patricio Lynch, solo de Saldívar, héroe de Chile. Sí, en verdad este personaje me ha conmovido a mí. Es decir, la construcción de la heroicidad forma parte de la construcción de la identidad nacional. Todos sabemos de Carrera, de O'Higgins, de Arturo Prat, pero lamentablemente pocos saben de Patricio Lynch. Y la vida completa de Patricio Lynch es una vida para escribir, no una, sino que diez novelas. Era parte de dieciséis años combatiendo en la guerra del opio, arriba de un barco de su majestad británica, cruza los mares de la China. Perdón, ¿él era chileno? Chileno de tomo y lomo. Lo que pasa es que se estilaba en esa época que cuando un chico quería aprender a navegar o aprender a guerrear, no había escuela militar. Después hubo escuela naval, perdón. Después hubo una escuela de guerra naval, digamos, la escuela naval, pero en esos años no la había. Entonces los embarcaban como guardia marina, como aprendices, en barcos de su majestad británica, que era la potencia ómnima por todo el mundo. Entonces a este joven, a este niño prácticamente, le tocó embarcarse hacia los mares de la China, cruzar el Pacífico, nada menos, en barcos a vela en esos años, y combatir, combatir activamente. En Guampú, es decir, que fue un combate de desembarco, él tuvo una actuación tan irrelevante como que le pusieron a condecoración de la reina Victoria, una altísima condecoración. O sea, estamos hablando del siglo XIX, 16 años, barco a vela, va a China, combate allá. Claro, él es multivélico porque combate en esa guerra, combate en la guerra de Chile con España, esta guerra en que Chile y Perú eran aliados contra España, también combate ahí. Y finalmente él, un poco aburrido por la rutina de la paz, llamémoslo así, decide renunciar a la marina y embarcarse a California, a la fiebre del oro. En San Francisco. Le va como a muchos chilenos pésimos, así que vuelve, se reincorpora a la marina, y la guerra lo sorprende a una edad en que estaba, llamémoslo así, jubilado. Y él entonces... La guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico. Entonces él, amigo personal del ministro Santa María, le pide, le implora, le ruega a su amigo y camarada, el almirante William Rebolleo, que lo reincorpore y finalmente, dada la insistencia a su ruego, lo incorporan, pero como comandante de aprovisionamiento. O sea, una cosa que para él era evidentemente insuficiente. No se correspondía con su experiencia. Me quedo ahí con unas dudas, Pablo, que te quiero preguntar, pero lo vamos a dejar para el regreso de la pausa, justamente sobre este héroe, como tú lo pones en las primeras páginas del libro Patricio Lynch. Ya regresamos. Estamos de vuelta conversando con Pablo de Rasuri sobre este libro que nos ha llevado a otra época, bueno, situado en la guerra del Pacífico, pero no por ponernos en una época, pero no, digamos, necesariamente, sino que aborda todo este tiempo, en diferentes escenarios, como nos has contado. Y estábamos hablando recién de Lynch. Quedábamos en que pide que lo incorporen a la guerra del Pacífico, pero le dan un cargo bastante menor dado su experiencia. Claro, muy subalterno. De todas formas, tú nos reiteras que para ti es un héroe. ¿Por qué? Bueno, lo que sucedió después fue que él se integró a la primera división. Perdón, antes que eso, le vendió, llamémoslo así, un plan militar al presidente del cual era cercano y le dieron el mando de tropa para un asalto que fue muy criticado aquí en el parlamento chileno, porque lo que este hombre era, Encina lo llama el hombre de guerra más importante de la historia americana, porque era un hombre que tenía clarísimo la teoría de la guerra. La teoría de la guerra dice que una guerra se gana cuando se derrota la voluntad de combate del enemigo. Entonces, para ahorrar vidas, para inducir a Perú a ofrecerle una paz a Chile, él le propone lo que se llama el plan Lynch y avanzan cuatro barcos de guerra o tres barcos de guerra sobre los puertos sureños, sobre los puertos norteños de Perú y generan una debacle, o sea, destruyen la economía de guerra, o sea, la que le proveía los recursos para la guerra, la destruye, destruye, en fin, le pide, ¿cómo se llama?, pagos compensatorios que el gobierno todavía vigente del Perú prohíbe y en virtud de eso se destruyen puentes, se destruye infraestructura, toda una historia sucia de la guerra orientada exclusivamente a ahorrar vida. No tiene éxito desde esa perspectiva, pero deja en muy mala situación a Perú y naturalmente fue criticado por algunos como Vicuña Maquina aquí en el parlamento chileno, pero en rigor con eso se compró el corazón de la tropa y de la oficialidad y después le tocó comandar la primera división de ejército con gran éxito y con gran liderazgo y esa fue la razón porque el gobierno decidió nombrarlo gobernador militar de la capital del Perú tomada. Justo eso te iba a preguntar, me lo resuelves, ¿no? Bueno, y eso es desde una perspectiva, digamos, profesional, militar, pero me imagino que lo personal como ser humano también significa para ti un héroe por algo. Bueno, primero que nada era un tipo intelectualmente muy superior, hablaba cuatro idiomas, hablaba el francés, el inglés correctamente y hablaba chino, lo que indujo al levantamiento de los chinos. Es algo que nadie se podría imaginar que un... Bueno, además era un gentleman, tenía la escuela británica, digamos. Entonces era un tipo calmo, prudente en el mando y su tarea gobernante está reflejada en dos tomos gigantescos de sus memorias donde da cuenta hasta el último tornillo que invierte y que obtiene en la ocupación del Perú. O sea, es una, llamémoslo así, una clase magistral de buen gobierno. Tanto fue así que hay un autor peruano que escribió un libro que se llama, no sé si sería controvertido en el Perú, pero que se llama El Último Virrey del Perú, Patricio Lynch. ¡Guau! Donde él describe el buen gobierno jurídico y administrativo que inspiró Lynch y que permitió que el desastre de la derrota, de la guerra, no fuese tan grave y permitió por lo menos que Lima fuese un lugar apropiado para vivir en un estado que podría haber sido calamitoso. Y así lo encontró Lynch cuando llegó, porque los dos gobernantes militares fueron Baquedano primero, un corto periodo, y después el coronel Lago. Y eran buenos militares, sabían combatir, pero no sabían gobernar en la paz, digamos, la administración. Entonces, digamos, heredó un pequeño desastre en lo que había en ese minuto en Lima. A propósito, que mencionas a Baquedano, uno se pregunta por qué estaba ahí, por ejemplo, en la plaza, y dónde está Lynch, en nuestra, digamos, conmemoración pública o histórica como país de quienes han participado, han cambiado nuestra historia. Bueno, sobre eso, la historiografía de la guerra habla de tres campañas y habla de una cuarta campaña que es la Guerra de la Sierra, se llama. Las tres primeras campañas participó y dos de ellas las comandó Baquedano brillantemente. Entonces, ahí viene su tremenda fama que perfectamente obtenía, digamos. Pero, como tú dices, la administración de la tercera campaña, yo diría que fue la más difícil. Es una especie de Vietnam que, a diferencia de Vietnam, se obtuvo una paz razonable. En Vietnam quedó, los americanos se retiraron y el caos afloró. Aquí se obtuvo una paz razonable y una pacificación de los espíritus en Perú. Indudablemente que hubieron golpes de Estado después y todo eso, pero dejó un gobierno más o menos ordenado en Perú cuando se fue Lynch. Bueno, yo he aprendido un montón de cosas conversando contigo y me asombro que de este tema, de lo que ocurre en nuestro país, que tú has mencionado ahora, último Perú, de este tema de la guerra, el Pacífico, sigo conociendo personajes, historias de vida, lugares, situaciones. Pareciera ser que todavía hay muchos episodios por contar de este hecho y sobre todo rescatar muchas historias como el personaje que nos cuenta. Deberíamos cruzar a los héroes. Debería en Chile haber una calle, un monumento a Cáceres, el héroe peruano. Debería haber en Perú un monumento a Lynch, a pesar de que causó destrucción y todo. ¿Por qué? Porque el heroísmo es una virtud humana, no es de una nacionalidad. Entonces, la persona de Cáceres, la persona de la resistencia de Cáceres, es algo que los chilenos tienen que admirar. Eso es muy importante rescatar de la guerra. Bueno, ahí va un poco a lo que mencionabas en un inicio, que te preguntaban por qué te gustaba escribir o indagar sobre la guerra, justamente. Salen estas virtudes y también lo peor y lo mejor de los seres humanos en estas situaciones extremas. Pablo, nos queda solamente un par de minutos. ¿Con qué te quedas después de esta experiencia? Es un tema que te gustaría ahondar más. Nos has mencionado muchos documentos, por ejemplo, que hay bastante información. El mismo Lynch nos decía, da para escribir muchos libros. Pero, al terminar este libro, ¿con qué sensación te quedas? ¿Qué ideas? ¿Qué proyectos? Sí, estoy haciendo un trabajo bastante ambicioso. No sé si me va a ir bien, digamos, porque es demasiado ambicioso. Llevo como 100 páginas de un nuevo libro. Se trata de una historia que tiene poco que ver, que se refiere a los años locos estos de los ricos argentinos, peruanos y chilenos que vivieron en Europa y las vivencias de ellas. Vamos a ver si me alcanza el talento para eso. Ahora, también, si alguien lee esto y se entusiasma por escribir, hay mucho por escribir de estos personajes, como Lynch, como nuestro, ¿cómo se llama? El recuerdo del pasado, Vicente Pérez Rosales. Es un personaje que da para películas, para historias, en fin. Hay mucha literatura y, ¿cómo se llama?, potencial en nuestra historia. Eso, potencial en nuestra historia totalmente. Hay que, de repente, mirar lo que uno tiene. Nos repetimos en las mismas historias o personajes que son súper, no solo extranjeros, sino como extraños a nuestras realidades, aquí teniendo mucho que conocer todavía nuestra historia. Pablo, muchísimas gracias por esta rica conversación que nos llevó a otros tiempos y también a ese heroísmo que hoy día como que hay ciertos valores que está bueno volver a poner sobre la mesa. Muchas gracias y muchas gracias a tu programa a la hora del museo. Encantado de estar acá. Gracias, Pablo. Nos vamos a despedir por hoy con Guerra, Tragedia y Destino, el libro de nuestro invitado Pablo Errazuri. Yo me quedo esperando hasta que nos volvamos a encontrar en la siguiente visión de La Hora del Museo. Chao. Esto fue La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio SAT 94.5. Subtitulado por La Hora del Museo. Chico ré articles.